Hoy es un día muy importante para Córdoba. La legislatura provincial aprobó la creación de un fuero penal en violencia de género para brindar una respuesta más especializada a las víctimas. Además, se constituirán dos juzgados con competencia exclusiva en modelidad doméstica en violencia de género. En Córdoba tenemos el compromiso de seguir trabajando para garantizar el derecho de las mujeres. Este es un paso fundamental para poder seguir avanzando contra la violencia de género, en pos de la construcción de una sociedad más justa.